La inseguridad en el transporte público continúa, otros asaltos a los pasajeros de un microbus fue captado por una cámara instalada en la unidad. Gidel Tolosa nos amplía. Todo transcurría con normalidad dentro del microbus que iba repleto, incluso dos pasajeras acomodaban a un niño de brazos. De repente, este sujeto sacó un arma, empezó el asalto y tal parece que la gente ya está acostumbrada. Siguen actuando con normalidad cuando entregan dinero, teléfonos, relojes y cosas de valor. Atrás, otro sujeto armado también viene asaltando. Todo el asalto dura un minuto. Ocurrió en una unidad del transporte público sobre la carretera panamericana en el departamento de Cuscatlán y fue captado por una cámara de seguridad instalada en la unidad. El empresario de transporte, Catalino Miranda, afirmó que el video ya está en poder de las autoridades policiales. El delito común como este debe erradicarse totalmente porque esos actos vandálicos que ponen en peligro los ciudadanos que viajan en el transporte colectivo ya no se pueden seguir tolerando más. El director de la Policía Nacional Civil señaló que el video está siendo analizado y agradeció el apoyo de los transportistas. No hay detención aún. Tenemos que muchas veces el video tiene una calidad que varía y hay que hacer determinadas experticias técnicas para poder aclarar y que se pueda evidenciar claramente quién es la persona. El director de la Policía y el empresario Miranda coincidieron en señalar que la tecnología dentro de las unidades del transporte colectivo se está volviendo determinante en los casos delincuenciales que se registran dentro de las unidades del transporte. A través de ese recurso hemos logrado resolver muchos casos de todo tipo. Homicidios, robos, diferentes tipos de delitos. Esperamos que ya cuando el gobierno del presidente Sánchez Serén después de sus 100 días y haya hecho un análisis profundo de la situación territorial de lo que padece el sistema de transporte todos sus problemas como decir extorsiones, persecuciones. Los transportistas también mencionaron que es necesario que existan claros planes de seguridad dentro de las unidades del transporte pues las extorsiones, chantajes, robos y ataques no se detienen. Fidel Tolosa para Tele2.